Te damos la bienvenida a esta transmisión en línea de Torre Fuerte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo solo. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada. Y ahora tu hijo solo. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Oh, 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 oh. Te seguiré, te seguiré, te amaré Tu amor me dio alegría y nuevas vidas Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta Cristo Jesús, Cristo Jesús eres mi alegría Por tu amor vivo hoy Te seguiré, te seguiré Te amaré, te amaré Te seguiré, te seguiré Te amaré, te amaré Recuerdo todo lo que has hecho tú por mí Sanaste todas mis heridas con tu amor Nadie se compara a ti No hay otro como tú Cambiaste toda mi tristeza en jubilón Sacaste del pozo mi vida por amor Nadie se compara a ti No hay otro como tú Como tú Te has sido fiel Señor Te has sido fiel conmigo Tu nombre alabaré por siempre Te has sido fiel Señor Te has sido fiel conmigo Tu nombre alabaré por siempre Recuerdo todo lo que has hecho tú por mí Sanaste todas mis heridas con tu amor Nadie se compara a ti No hay otro como tú Cambiaste toda mi tristeza en jubilón Sacaste del pozo mi vida por amor Nadie se compara a ti Yo no hay otro como tú Como tú Tú has sido fiel conmigo Tú has sido fiel Señor Tu nombre alabaré por siempre Tú has sido fiel Tú has sido fiel Señor Tú has sido fiel conmigo Tu nombre alabaré por siempre Te exalto, te adoro Jesucristo, tú has sido fiel conmigo Te exalto, te adoro Jesucristo, tú has sido fiel conmigo Te exalto, te adoro Jesucristo, tú has sido fiel conmigo Tú has sido fiel Señor, tú has sido fiel conmigo Tu nombre alabaré por siempre Tú has sido fiel Señor, tú has sido fiel conmigo Tu nombre alabaré por siempre Tú has sido fiel Señor, tú has sido fiel conmigo Tu nombre alabaré por siempre Te exalto, te exalto, te adoro Jesucristo, tú has sido fiel conmigo Te exalto, te adoro Jesucristo, tú has sido fiel conmigo Tú has sido fiel Señor Oh 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 Dios eterno, Padre duelo, mi escudo de salva sol, Tú mi roca, mi esperanza, con Tu diestra Me sostendrás, me sostendrás Dios, Tú has sido y eres mi Dios, Tu palabra, Señor es eterna, verdad Mi roca, mi amparo, mi Dios, Tú has sido y eres mi Dios Y si en un baño oscuro me encuentro, con Tu diestra me fundes aliento Tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios Dios eterno, Padre duelo, mi escudo de salvación Tú, roca, mi esperanza, con Tu diestra me sostendrás Dios, Tú has sido y eres mi Dios, Tu palabra, Señor es eterna, verdad Mi roca, mi roca, mi amparo, mi Dios, Tú has sido y eres mi Dios Y si en un baño oscuro me encuentro, con Tu diestra me fundes aliento Tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios Aleluya, 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 aleluya al Rey Aleluya, 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 Aleluya Dios, Tú has sido y eres mi Dios Tu palabra, Señor, es eterna y verdad Mi roca me amparo Mi Dios, Tú has sido y eres mi Dios Y si en un valle oscuro me encuentro Con Tu diestra me fundes aliento Tú eres mi Dios Mi Dios, Mi Dios Mi Dios, Mi Dios Mi Dios Muy buenas noches Qué bendición que podamos reunirnos a media semana Como que de domingo a domingo es muy largo Y necesitamos un poquito de la palabra del Señor también Que nos edifica, nos exhorta o nos consuela a media semana Hoy me siento un poco raro, no traigo corbata Pero la autoridad del gobierno dice que evitemos la corbata Lo vamos a hacer Y parece que también van a quitar las barbas Van a quitar las joyas de las señoritas Bueno, si todo esto ayuda para que la pandemia se detenga y se vaya Hagámoslo, hagámoslo con gozo y con gusto Como dijo Pablo Me he hecho a unos para ganarlos como ellos y así Si esto ayuda, hagámoslo Bien, el día de hoy vamos a continuar nuestra serie Hacedores, más que oidores O como dice Santiago, no se hay solamente oidores Sino sed, hacedores Hemos cubierto ya varios temas sobre esto Hemos presentado varios estudios sobre esto Hoy nos toca el capítulo 4 Y solamente dos versículos Así que tenemos que extraer todo de esto Y añadirle un poquito más de nuestra propia cosecha Dice en Santiago 4, 11 y 12 Hermanos, no murmuréis Eso es, hablen mal Unos de otros Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga Habla mal de la ley y la juzga Uno es el dador de la ley Que puede salvar y destruir Tú en cambio ¿Quién eres para juzgar a otro? Muy directo Aquí el escritor Santiago Y nos presenta en estos dos versículos Dos enemigos De la comunión y la relación cristiana Que Dios ordena y espera de sus hijos Digo dos enemigos Porque los pone en forma también negativa Y los dos son la murmuración Y el juzgar a otros ¿Qué es la murmuración? La murmuración es hablar mal O desprestigiar con malas intenciones A una persona ausente Puede quejarse Resongar O presentar una crítica Hablando con otro De otro Muy bien El juzgar a otro La segunda verdad enseñada Basándose en lo que se ve O tratar de resolver un problema Sin conocer la causa que lo ocasionó Eso es juzgar a otro Me pongo yo a criticarlo en forma negativa Pero no sé exactamente Qué causó esa acción Por eso dice Santiago No murmuréis Pero también dice No juzguemos el uno al otro Tú quién eres Dice en el versículo 12 Para juzgar también a otro Bueno La práctica de una fe viva Es muy opuesta Hemos venido hablando de la fe Pero es muy opuesta A la murmuración Y muy opuesta Al juicio que hacemos de otros Hablemos un poquito de la murmuración El pueblo de Israel Era un experto en esta materia Si hubiéramos podido darles un grado Creo que les daríamos maestría Y posiblemente hasta doctorado Ellos sabían murmurar Y lo hacían Lo podíamos dar Digo En varios pasajes de la escritura Cómo murmuraban Por la falta de agua Estaban ¿Por qué nos trajiste al desierto Y no tenemos agua? Y ya estaban ya murmurando Entre ellos Para ir en contra De Moisés En Éxodo capítulo 17 Murmuraban por la falta de comida Ya están cansados Dice del maná Tanto Cuarenta años Estar comiendo Ahora en parte Quizá tenían razón De estar un poquito De desacuerdo Pero no estaban En murmurar Y estar en contra De lo que Dios Estaba haciendo Dice Ay cómo nos recordamos Y recordamos Las carnes Las ollas De cebollas De carnes De ajos Que nos daban Allá en Egipto Y aquí Puro maná Puro maná Bueno Dios tiene que contestarles Y el Señor Les da en números 11 4 La respuesta Les envía carne Codornices Mira qué cambio Tan grande Yo creo que muchos De ellos Ni tenían que ya salir A recoger Como el maná Todas las mañanas Quizá algunos Solo estiraban la mano Y la codorniz Venía y se paraba En la mano Y ya la metían Y ya la arreglaban Y ya la comían Y Dios dijo Les voy a hacer Que coman tanta carne Que hasta se les salga Por las narices Y así fue Comieron carne Murmuraban Decía Por el miedo De los enemigos Cada vez que venía Alguien en contra De ellos Cómo es posible Que esto va a suceder Dios Para qué nos sacó De Egipto Miren Allá en números Capítulo 14 Encontramos La historia De cuando Josué O más Y Moisés Envió A los espías Entre los espías Iba Josué Y Caleb Y diez Otros Que representaban Uno por cada tribu Cuando estuvieron Allá Cuarenta días Inspeccionando Viendo los frutos Viendo la tierra Viendo el agua Viendo todo Regresan Y traen Un informe Diez de ellos Dicen No podemos No podemos Aquí mejor Morimos Pero no podemos Entrar a esa tierra Ahí hay gigantes Dice Que nos van a destruir Pero Josué Y Caleb Animaban al pueblo En lugar de murmurar Como ellos Decían No Nuestro Dios Es más poderoso Nuestro Dios Nos puede dar A ese enemigo Derrotado No Desmayéis Vamos Vamos Pero tristemente La murmuración Tuvo que ser Castigada Y Dios Tiene que penalizar Al pueblo Diciéndole Que solamente Los de veinte años Para abajo Iban a entrar A la tierra prometida Y oiga bien Por cuarenta días Habían estado Inspeccionando Ahora el castigo Viene por cuarenta años Que Dios dice Ahora estaréis Cuarenta años Dando vuelta En el desierto Hasta que se mueran Todos los de veinte años Para arriba Y así fue Así que cuando Entra el pueblo A la tierra prometida Están entrando Si los que tenían Veinte ya tienen Sesenta Pero ya están entrando Totalmente Una nueva generación Porque la pasada Tuvo que ser castigada Por su murmuración Hermanos Muchas veces Nosotros también Tenemos estas experiencias Murmuramos Porque se nos da Mucho trabajo Murmuramos Porque los sermones Son muy largos Murmuramos Porque la música Es la misma Murmuramos Porque no nos gusta Bueno La cosa no es Opinar o criticar Hay crítica positiva Pero la crítica negativa Es la que destruye Es la que ayuda Al fracaso Más rápidamente Que nada Cuando usted Esté en la iglesia Y vea algo Que no le parece Hable con la persona Que puede hacer algo No nada más Hable en contra Sino Ayude A que aquello Pueda ser Arreglado Dios también Tuvo que castigar A los hijos de Coré Se acuerdan Allá en Números 16 Se opusieron Empezaron a murmurar Y la tierra Se los tragó Y siguió esto Como un ejemplo Ya nadie Quería murmurar Así En contra de Moisés O en contra de Aarón Bueno La misma María También lo hacía Y salió ahí Tuvo que ser castigada Con lepra Porque se estaba uniendo A la murmuración El mismo Señor Jesús Sufrió La murmuración De sus seguidores O de sus enemigos En Lucas 15 Dice Y los fariseos Y los escribas Murmuraban Mira este Come con publicanos Come con pecadores Pero en lugar de ir al Señor Directamente Decirle Señor ¿Por qué haces esto? Murmuraban entre sí Y el Señor Tiene que darles lecciones A través De la palabra Y de ejemplo también Bueno El enemigo pues Número uno Del crecimiento De una iglesia El enemigo Número uno Que va a hacer Que usted sea Un murmurador Nada más Y que usted Vaya a ser Un oidor Es La murmuración Pero veamos Al segundo enemigo El segundo enemigo Es Juzgar A otros No juzguéis Dice Mateo 7 1 y 2 No juzguéis Para que no seáis Juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Romanos 12 1 2 1 Pues en lo que juzgas A otro Te condenas A ti mismo Hermanos Cuando nosotros Juzgamos A otro Sin saber Exactamente La razón Por la cual Lo hizo Ya es Algo negativo Pero Por eso Antes de juzgar Debemos Debemos De conocer Todos Todo lo que Está en el fondo Todo lo que Provocó Esta acción Y no juzguemos Solamente Al que lo hace Sino Veamos Que lo hizo Que lo hiciera Miren Les voy a dar Un ejemplo Rapidito Moderno Apenas pasó La semana pasada Había una parejita Que había estado Planeando su boda En enero Febrero Ya puso Ya puso en marzo Y empieza La pandemia No hubo boda Abril No hubo boda Mayo Junio Julio Y llegan Me dice Pastor Tenemos Que casarnos Nosotros Ya no podemos Estar Posponiendo Y postergando Esta fecha Bueno El consejo Fue pues Hagámoslo Dice Ya Nuestros Familiares Los papás De la novia Los papás Del novio Ya estaban También Pues Que pasa No pueden Hacer algo Y le dije Bueno mire Yo el consejo Que les doy Es que se casen Por lo civil Obedezcan La ley De Dios A través De obedecer También A los que están En autoridad Cásense Por lo civil Y si ustedes Insisten en tener La boda religiosa Tengan la más tarde Y así fue Dios mediante Ellos se casaron El sábado pasado Por lo civil Llegó la señora Juez Llegó Todo lo que Había que hacer Pero La boda Religiosa La van a hacer Hasta abril Del año Que entra Bueno Está bien Pero después De la boda Después que La señora Juez llegó Y ofició Y arregló Todo Ofrecieron Un pequeño Menú Ahí Para los Que habíamos Asistido Los que habíamos Participado Ahora Yo podría Decirles No puedo Ir Porque estamos En una pandemia Debemos estar Encerrados Pero yo me puse A pensar Si la señora Juez Que no tiene Ni temor Del señor Fue A la boda Y es la segunda Que me han Me han hecho Participar Si Los meseros Mismos Están ahí Exponiéndose Aunque estaban Bien cubiertos Careta Tenían Cube Bocas Tenían guantes No, no, no El lugar Había sido Desinfectado Antes de que Nadie entrara Estaban preparados Para recibir Un grupito De Diez O doce Quince Personas Pero alguien Tomó una foto De mí En la hora De la comida Y dice Pastor Divirtiéndose Y yo dije No, no, no Este hermano No tiene Los datos Él no sabe La presión Que esta pareja Tenía Él no sabe Que ellos Han venido Esperando Desde enero Él no sabe Que los suegros Ya también Quieren que algo Se haga Y hermanos Más bien Lo hicimos Porque fue Otro pastor Conmigo Lo hicimos Para poder Mantener Un testimonio Repicristiano Y oramos Naturalmente Señor Guárdanos Cuídanos Como dijo Martín Lutero Yo voy a obedecer Las leyes Voy a desinfectar Todo Voy a tomar Medicinas Voy a cuidarme Voy a encerrarme Pero si una de mis Ovejas me necesita Yo voy a ir A servirla Y que Dios Me guarde Y me cuide Bueno Martín Lutero Murió Y no de la epidemia Que estaba cayendo En esos años En el siglo XVI Entonces en primer lugar El no juzgar Es una orden Del Señor Mateo 7 1 y 2 Otra vez El Señor Jesucristo No juzguéis Para que no Seáis juzgados En segundo lugar No es nuestro privilegio No nos toca A nosotros Juzgar al prójimo O al hermano Dicen Romanos 14 4 Tú ¿Quién eres? Que juzgas Al criado ajeno Para su propio Señor Está en pie O cae O sea Tú no tienes Por qué Juzgar al criado Porque no está Trabajando para ti Está trabajando Para el otro De modo que Él es responsable Al otro Tú no tienes Por qué meterte A juzgarlo Y a criticarlo Y a No, no, no Mejor Pidamos al Señor Que le ayude Y nosotros Tengamos Que cumplir La parte Que nos corresponde No es Nuestro privilegio Hace ya Varios años Yo creo Unos 50 años Me recuerdo Que Fui invitado A un curso Que se titulaba Conflictos Juveniles Y este curso Fue dado En Dallas, Texas Por el doctor Bill Gothard Habíamos 5 mil estudiantes En ese En ese curso Y después Fui invitado A traducir Partes del curso Y ir a presentar El curso En español Por toda América Central Así que estuve Presentando el curso En Guatemala En El Salvador En Honduras Costa Rica Nicaragua Y hasta Panamá Ahora ¿Por qué? Porque el punto Que queríamos Enfatizar Era Los principios Básicos Para la vida Sí Sí Pero también Queríamos Que la gente Supiera Y conociera Los cuatro niveles De conflicto Que hay en el individuo Podemos juzgar Sin hacerle caso A estos cuatro Conflictos Pero Cuando Vemos los cuatro Conflictos Y los consideramos Uno por uno Va También A mejorar Y a considerar Nuestra manera De juzgar Y ver las cosas En primer lugar Él decía Hay problemas Superficiales Visibles Usted puede Criticar a alguien Por algo Que usted está viendo Acciones visibles A los demás Por ejemplo Ropa impropiada Vocabulario Mentiras Falta de respeto Deudas Vagancia Malos hábitos Argumentación Todo esto Es lo que usted ve Y usted puede Criticar al individuo Que lo está haciendo Usted puede Juzgar al individuo Que lo está haciendo Pero tenemos Que ir más abajo No solamente Por lo que vemos No sabemos Por qué Esta persona Actúa así O habla así O su carácter Es así Hay algo Que lo está Empujando Impulsando Y es El siguiente nivel Las causas Superficiales O básicas Son superficiales Todavía Pero son básicas Por ejemplo Deben considerarse El sentido De inferioridad Una persona Que tiene un sentido De inferioridad Va a afectar Su manera de vestir Su manera de hablar Su manera de actuar Debe considerarse La rebeldía Muchas veces Están rebeldes Contra sus padres Rebeldes Contra la autoridad El aburrimiento Miren Hay muchos Que han caído En el aburrimiento En este tiempo De cuarentena Ya llevamos Más de 100 días Estar encerrado Ya se aburrieron Ya quieren salir Y aquí en Puebla Somos expertos En eso Estaba prohibido Salir Sin cubrebocas Usted puede ver Fotografías Por todos lados De Puebla Y todos andan O la mayoría Anda en la calle Que no debería estar Y andan Sin cubrebocas O con algo Que pueden ponerse Y quitarse rápidamente Esa rebeldía Muchas veces Es por el aburrimiento Por la inseguridad Por la envidia Por los celos Por la frustración Entonces ¿Qué es? Lo que nosotros Tenemos que entrar Antes de juzgar A alguien Veamos Cuáles son Los problemas Superficiales Pero cuáles son Las causas Superficiales Pero hay algo más Un tercero Hay también Problemas Originales O básicos Por ejemplo Conflictos De personalidad Carácter Raíces De amargura Hay quienes Están Actuando Como lo hacen Porque hay una amargura Tremenda En su corazón En contra de Dios En contra de los padres En contra de los patrones En contra de la autoridad En contra de todo aquello Que no va de acuerdo Como ellos quieren Dice Hebreos 12 15 Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Una raíz de amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados Énfasis En valores Temporales Eso es lo que está haciendo Cosas que No son eternas Decía el doctor Bob Jones En la universidad Donde Dios me dio El privilegio De asistir No sacrifiquen Lo eterno En el altar De lo temporal Muchas veces Estamos haciendo eso Y somos juzgados Quizá usted diga Tengo razón Pero aquí es donde Vamos a la cuarta parte Es la De más adentro De más bajo Pero es donde Dios entra Muchas veces Un psicólogo No cristiano Hasta aquí es donde Puede llegar Porque no tiene La cuarta respuesta ¿Cuál es? Ahora dice Esta Causa original O básica La leemos en Filipenses 2.13 Porque Dios Es el que en vosotros Produce Así el querer Como el hacer Por su buena Voluntad Cuando usted Actúa Opuesto A lo que todos Los demás Están haciendo Cuando usted Actúa Diferente Cuando usted Está siendo Totalmente Opuesto A lo que todos Hacen Tenemos que Ver si es Necesario También Llegar Al punto Básico Estará Usted Oiga bien Esto Estará Usted Rechazando O resistiendo El deseo Y el poder Que Dios Da para Responder A la vida De acuerdo A su voluntad Dios Da el querer Como el hacer Y si usted No está dispuesto A someterse A esa Voluntad divina Usted va a tener Problemas Va a tener Dificultades Lleve a la persona Pues En conflicto No a un momento De crítica No a un momento De juzgarle No a un momento De todavía Como dicen Del árbol caído Hacen leña No 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 Llévelo A la presencia De Dios Vea usted La necesidad Que este individuo Tiene Quizá está Opuesto Totalmente Quizá su actitud Es negativa 100% Alguien me dio Un consejo Una vez Y ahora Se los doy A ustedes Cuando alguien Cuando alguien Esté así En contra De Dios Especialmente Ore por él Pero ore En esta forma Señor Que te necesite Dios Sabrá Cómo Sembrar El deseo De aquel hombre Aquella mujer Que busque Su ayuda Porque la necesita Entonces Señor Que te necesite A veces El Señor Puede mandar Una enfermedad Puede mandar Una epidemia Como ahorita Hay muchos Que todavía No entienden Y no comprenden Que esto Puede ser Una llamada De atención Divina Para que usted Sienta la necesidad Y clame a Dios Diciendo Señor Ayúdame Se acuerdan De aquel papá Que vino a ver Al Señor Jesús Y trajo A un hijo Que pues No era epiléptico Estaba endemoniado Y los discípulos Oraron por él Y trataron De ver Que hubiese Cambios Pero no hubo Nada Y el Señor Cuando bajó Del monte De la transfiguración Llegó Y aquel Padre Le dice Señor Yo creo Que tú puedes Hacer algo Pero ayuda A mi incredulidad Quizá Él no había Pensado en esto Pero si hay Algún rasgo De incredulidad Señor Yo te necesito Ayúdame Por favor Y el Señor Le contestó ¿Qué hizo? Reprendió A aquel demonio Reprendió A aquel varoncito Y dejó De estar Revolcándose En el suelo Y decía Que se lanzaba Al fuego Se lanzaba Al agua No Él ya se levantó Sano y salvo Y lo entregó A su padre Tuvo necesidad Ore Señor Que te necesite Quizás sea Su esposo Quizás sea Su esposa Quizás sea Algún hijo Algún familiar Algún papá Alguna mamá Señor Que te necesiten Y saben Que en este tiempo Que hemos estado Encerrados Y con esta enfermedad Y esta plaga Muchos Han alzado Sus ojos Al cielo Y le han dicho Señor Ayúdame Quizás nunca Habían orado Por algo así Pero con que facilidad Ahora pueden orar Yo le digo A los enfermos Mire Dele gracias A Dios Y a Dios Los puso Hasta en la posición Están de espaldas Viendo hacia arriba No tienen que buscar Abajo No tienen que buscar Atrás Señor Ahí estás Ayúdame Te necesito Bueno Usted como buen Consejero Enseñenle Que Dios es Y tiene La respuesta Mateo 6 33 Mas buscad Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Os serán añadidas Si usted ha estado Practicando Llamémosle así Si usted ha estado Utilizando La murmuración Para declarar Su sentimiento Hoy es día Que usted puede Pararla Ya no voy a hablar Mal De mi prójimo No voy a hablar Mal de mi esposo No voy a hablar Mal de mi esposa No voy a hablar Mal de mis padres Voy a reconocer Que lo que ellos Están haciendo Quizá Estén equivocados Quizá No estén de acuerdo Conmigo Pero Señor Yo no voy a murmurar En contra Quizá pueda Dialogar con ellos Y hacer que ellos Cambien O puede usted Dialogar con el hijo Ese hijo duro Rebelde Que no quiere Dios le manda Muchas veces Pruebas Que todo lo que usted Tiene que hacer Es hacer que Él se dé cuenta Que él reconozca Que lo que le está pasando Es algo de Dios Para su vida Dios puede usar Aún pues Estos tiempos De enfermedad De encierro De muerte No murmuremos Busquemos La ayuda Del Señor Veamos Que motiva Aquella persona Ser así Que es lo que lo hace Reaccionar así Que es lo que lo hace No someterse A la autoridad Y usted empieza A descender En estos pasos Usted va a llegar Al último Que es Necesita De Dios Y pues La práctica En la fe viva Decíamos No solo es No murmurar Sino ahora No Juzgar En la murmuración También Y en el juicio Es muy necesario Siempre llegar A la raíz Es como el dinero Mire El dinero No es malo Sin dinero Usted no podría Comprar comida Sin dinero Usted no podría Comprar ropa Sin dinero Usted no podría Comprar la casa El auto La escuela Usted no podría Hacer nada Sin dinero El dinero El dinero No es malo ¿Sabe lo que es malo? La raíz es El amor Al dinero Si usted ve a alguien Que está prosperando Gracias a Dios Pero veamos Si está prosperando Por el amor Que le tiene Por la codicia Que existe O porque Él quiere De veras Superar Dios Dios no está En contra De la superación Dios no quiere Que usted Viva toda la vida En la misma casita Donde empezó Que usted duerma En el mismo cuartito Donde empezó No Han pasado Quizá 20 30 años Se ha mejorado Antes vivía usted En una colonia Marginal Ahora vive En una de las colonias Bonitas de Puebla Gracias a Dios Pero no fue fruto De la codicia De la murmuración Si no fue fruto De la entrega Y de esperar Que la voluntad De Dios Se cumpliera En su vida Bien Los versículos Pues que hemos visto Este día 11 y 12 Del capítulo 4 Nos dejan Estas dos lecciones Señor Que nos ayude Para no caer En estas trampas Y que podamos ser Agradables Ante Él Y ante el prójimo Oremos Señor En el nombre de Cristo Oramos Que tu bendición Sea real Tu enseñanza Sea verdadera Y ahora Señor Seamos Hacedores De lo aprendido No solamente Oidores Que tú puedas Bendecir nuestra acción No solamente Nuestro oído Y que de veras Podamos ser Ejemplo A todos A todos Los que nos rodean A la familia A la iglesia Que no vamos A murmurar No vamos A juzgar Vamos A buscar Cómo llevar Aquella persona O aquel problema A tus pies Ayúdanos En el nombre De Cristo Amén Dios Les bendiga Les ayude Y seamos victoriosos Para su gloria Hola familia Torrefuerte Quiero agradecerles A todos Los que nos han ayudado Durante esta contingencia Con sus diezmos Ofrendas Y promesas De fe A pesar De no haber tenido Reuniones presenciales La iglesia Bíblica Torrefuerte Desde el 15 de marzo Sus ofrendas Nos han ayudado A seguir Adelante Como iglesia Gracias por sus sacrificios Y gracias por su Generosidad Ahora queremos Adorar Y honrar a Dios Con esos diezmos Ofrendas Y promesas de fe Ahí en la pantalla Aparece toda la información Necesaria Para que usted Pueda adorar Y honrar A Dios En esta manera Gracias Otra vez Por su apoyo Vamos a orar Padre te damos gracias Por todas las bendiciones Que tú derramas Sobre nuestras vidas Te damos gracias Especialmente Por cada una De las personas Que en los últimos meses De esta contingencia Desde el 15 de marzo Que fue nuestro Último culto presencial Hasta la fecha Se han sacrificado Y han sido generosos Para que la iglesia bíblica Torrefuerta Siga adelante En una forma virtual Pero cubriendo Los gastos básicos Los gastos fijos Que tenemos Locales Y también En misiones Hasta lo último De la tierra Bendice Al dador alegre Y provee Para aquellos Que están pasando Por favor Por momentos De necesidad económica Y material Que no haya Ninguna familia De Torrefuerte Que pase hambre Haznos conocer Esas necesidades Señor En alguna forma Que nos llegue La información Para poder Ayudarles Y gracias también Por todas aquellas Personas Que han cooperado También Para el fondo De despensas Gracias Porque A lo menos Doscientas despensas Han sido entregadas Ya Para familias Necesitadas Gracias En el nombre De Cristo Jesús Amén Estén atentos Por favor Cada domingo Cada miércoles Lo anunciamos A nuestra página Facebook Y a nuestra página Oficial Página web Para cualquier Anuncio Sobre el regreso A reuniones Presenciales Todavía No se ve claro Cuando podríamos Tenerlas Pero les avisaremos Por estos medios Ya pusimos El protocolo Tanto en nuestra Página Facebook Perdón Como en nuestra Página web Y ahí pueden Encontrarlos En Facebook En la sección De videos En la página Web De la iglesia En el banner Van a ver el video Y ahí también Van a poder Descargar El pdf Para que lo puedan Ver en forma Escrito Tenemos varios medios Para que puedan Contactarnos Y así Comunicarnos Sus necesidades A través De los teléfonos De la iglesia De lunes a viernes De nueve a la mañana A cuatro de la tarde También a través De un correo electrónico Van a encontrar Ese correo En nuestra página web En la sección De contactarnos O también Puede poner Un mensaje Inbox En nuestra página Facebook Ahora Si usted tiene Algún motivo De oración Por favor Déjelo en el inbox De la página Facebook De la iglesia Para poder incluirla En la lista De peticiones Que actualizamos De día a día Si quiere Que un pastor Ore con Usted Puede llamar Por ejemplo Esta noche A René Zapata Al 2221 25 23 97 22 21 25 23 97 Quien es El predicador De esta noche El servicio Del miércoles 5 de agosto El número De emergencias De Torrefuerte Durante el mes De agosto Será atendido Por Edgar Ceres Y es el 22 27 15 83 67 Repito 22 27 15 83 67 Las 24 24 Hora Al día Será atendido Este celular Nuestro próximo Servicio en línea Será este Próximo Domingo 9 de agosto A las 9 de la mañana Seguido por la transmisión De niños A las 12 De la tarde También estamos transmitiendo Siete clases De nuestra escuela De desarrollo cristiano Ahí pueden ver El horario El día La materia El profesor principal Y el horario De cada clase Ahí en pantalla Si no puede verlo En esos horarios Podrá verlo En nuestro canal YouTube Y también En nuestra página web Ahí estarán disponibles Todas Hasta la fecha Quiero agradecer Públicamente A todo el equipo De la escuela Bíblica De vacaciones Por un trabajo Bien hecho A todos los voluntarios Que se esforzaron Buen trabajo Les felicito La escuela bíblica Expedientes IP Descubriendo Las verdades De Dios No hubiera sido posible Sin su Cooperación Valiosa Así que Muchísimas gracias Por ese tiempo Invertido Por esa Creatividad A cada uno De ustedes De parte De la iglesia Bíblica Torrefuerte Y de parte De todos los padres Cuyos hijos Participaron Imagínense La bendición Que tuvieron Tanto los niños Como los padres Cuando participaron En algo En algo Les trajo Bendición Porque han Estado Encerrados Por muchas Semanas Y ahí Pudieron Participar En algo Que trajo Alegría Y gozo A sus vidas Muchas Muchas gracias Todo el equipo Acompañados Acompañados Mañana En nuestro Devocional En línea A las 9 De la mañana Con uno De los pastores De la iglesia Bíblica Torrefuerte Ahora Antes de ser Despedidos Canten Con nosotros Esta Alabanza Su nueva Criatura Lo declara La Escritura La Escritura Él me ha perdonado Con su sangre Me ha lavado Todos mis pecados Con su sangre Son borrados Libra soy Del pecado Son la empajadura Lo declara La Escritura Él me ha perdonado Con su sangre Me ha lavado Todos mis pecados Con su sangre Son borrados Libra soy Del pecado Libre Libre Del pecado Y la maldad Soy libre Libre Él ha roto Mis cadenas Libre 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 para dar Mi vida Al que me salvó Libre Libre Del pecado Y la maldad Soy libre Él ha roto Mis cadenas Libre 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 para dar Mi vida Al que me salvó Soy un pedazo Soy una pancreatura Lo declara La Escritura Él me ha perdonado Con su sangre Me ha lavado Libre Libre Del pecado Soy una pancreatura Lo declara La Escritura Él me ha perdonado Con su sangre Me ha lavado Todos mis pecados Con su sangre Son borrados Libre Soy Del pecado Libre Libre Del pecado Y la maldad Soy libre Libre Él ha roto Mis cadenas Libre 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 para dar Mi vida Al que me salvó Libre Libre Del pecado Y la maldad Soy libre Libre Él ha roto Mis cadenas Libre 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 para dar Mi vida Al que me salvó Soy nueva criatura Lo declara La Escritura 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 Libre 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 Del pecado Y la maldad Soy libre Libre Él ha roto Mis cadenas Libre 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 Para dar Mi vida Al que me salvó Libre 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 Del pecado Y la maldad Soy libre Libre Él ha roto Mis cadenas Libre 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 para dar Mi vida Al que me salvó Su nueva criatura Lo declara La Escritura Gracias por habernos acompañado A esta transmisión en línea Deseamos que este servicio Haya sido de bendición a tu vida Dios te bendiga Lobo Es Y la maldad γ 때문 Fue Número ÚT S